Estos son dos sectores de Barranca Bermeja que se incentivaron por crear muñecos de año viejo como es tradición en sus barrios en conjunto con el apoyo de la comunidad. La idea es que se supone que todos los años hacemos el personaje que más ha llamado la atención en cuanto a las redes sociales, en televisión, en todos los medios. Y se nos ocurrió que Aida fue la más representativa este año. Esto siempre lo hacemos en conjunto con mi mamá y mi hermano, entonces decidimos hacerlo totalmente lo más parecido posible. Como pueden ver, hasta el bolso, detalladamente cada cosa de la muñeca está muy parecida. El barrio El Cerro se destacó diseñando el personaje de Aida Merlano que fue tendencia en redes sociales cuando huyó de las autoridades. Y asimismo el barrio Refugio se destaca por la creación del personaje de la película El Depredador. El muñeco llevamos dos meses haciéndolo y el personaje me gustó porque se presta para como lo hacemos y eso. Dos meses haciéndolo y mi mamá la que hace la cabeza y yo hago el cuerpo. El muñeco está hecho en madera, papel y cartón. Durante el transcurso del mes de diciembre diferentes sectores de Barranca Bermeja se han destacado por increíbles diseños con materiales reciclables, ya que estos años viejos están elaborados con cartón, icopor, papel y acerrín.